Bueno y queremos saludar a nuestros amigos de Rosita Producciones que el día de hoy están grabando Saludos para ellos con mucho cariño Vamos a proseguir nosotros con más éxito, la gente se acerca al escenario a reclamar las canciones Ustedes también lo pueden hacer para saludar de repente al amigo, a la enamorada Ah, estamos para servirlos en este local Vamos con más música, viene el éxito, los gentiles rompiendo y robando corazones Para ti Esta canción se llama Víbora Y te canta Roy Con cariño Para mis amigos de Huancayo Y todo el baile de Mantaro Y el centro del Perú Gentiles A bailar, a bailar Agarren sus parejas Todo el mundo se pone a menear En esta fecha de diversión Esa mujer sabe bien que yo la quiero y no tengo otra mujer Esa mujer sabe bien que yo la quiero y no tengo otra mujer Sin embargo me engañan con mi amigo Su cariño y su amor es como venena Víbora, víbora No tienes al mar No tienes al mar Mi corazón Víbora 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 No tienes al mar Mi corazón Víbora 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 Familia Cruz por Sibia Y para los amigos de Bolivia Cochabamba, bienvenido, bienvenido Qué bonitas peruanas, ¿o no? Y ahora sí Elgar Salazar Por Huancayo Eso Para mi tío Calixto y Ana, salud Hola gente chingón de cama Fuera Te vi con él y me reí Pero al voltear triste lloré Te vi con él y me reí Pero al voltear triste lloré Adoliré, es lo que haré Con esta pena en el corazón Te vas con él, me quedo aquí Llorando triste y sin tu amor Y llegaron nuestros amigos del mercado de frutas El prendo que te perdí Al voltear es lo que haré Con esta pena en el corazón Te vas con él, me quedo aquí Llorando triste y sin tu amor Y seguimos Para Rosita Producciones La disquera más grande del Perú Con cariño para Winfrey Rojas ¡Venga Martín! ¡Ahora sí! Esta será la última vez Que me borracho con tu amor Esta será la última vez En que yo tomo con tu amor Gracias a Dios ya te orqué Y no te pienso recordar Seré feliz lejos de ti Y nunca volveré a tomar Volveré, volveré Gracias a Dios y al congelé Y no te pienso recordar Seré feliz lejos de ti Y nunca volveré a tomar Y para Irene, Dani, la enguanta Los hermanos Neira Tiene y dice así Para mis amigos de Bolivia Cochabamba Coruro Alto Tapaz Para Checha Producciones Quédate en mi corazón Cholita, cholita Tu cariño Tu cariño es una flor Tu alarma De amor Mi cariño es como el sol La cariño con calor No sé lo que me pasa Que solo pienso en ti No sé lo que me has hecho Que solo pienso en ti No sé lo que me pasa Que solo pienso en ti No sé lo que me has hecho Que solo pienso en ti Los míos de mesa redonda ¿Cómo toman, cómo toman su cerveza? ¡Salud, salud! Todos gentiles ¡Vivio Soto y Avellores! Poemas hechos canto Poemas llevado a la música Sacada desde el compre más profundo de sus seres Soy el cazador ¡Eso! ¡Ay, mi hermano! Somos los que tienen tu sabor y color Y el que diga que no Que se vaya a la cantina A tomar tu cerveza ¡Alegría, alegría! ¡Eh! Para nuestros amigos de Areca Bienvenidos, bienvenidos Gracias por su visita Amigo de Tique Este cariñosito Ami Los chicos del mercado de frutas Como se agarran las cajas de cerveza Con los amigos de mesa redonda Y nosotros seguimos con más música Para seguir emulando esta fiesta de bastante algarabía Seguimos pasando por cantina Nosotros continuamos con el show de esta tarde ¡Alegría, alegría, alegría!